Final Fantasy Fortress es un RPG de acción cancelado que estuvo siendo desarrollado por Green en el año 2008 y 2009 y que iba a ser publicado por Square Enix para el PS3 y Xbox 360. Los juegos anteriores de Green nunca habían dejado una marca en el mercado, pero probablemente los recuerden por juegos como Bionic Commando Rearm y el reboot de Bionic Commando. Mientras Green desarrollaba Bionic Commando para Capcom, Yuichi Wada de Square Enix visitaba sus oficinas y le gustaba lo que veía. Por ello, les propuso crear un nuevo juego juntos. Inicialmente Square Enix le dijo a Green para que propusiera un juego basado en las cartas japonesas de Lords of Vermillion, pero luego decidieron usar el nombre de Final Fantasy. Dejarle desarrollar un juego de Final Fantasy a una compañía occidental era un evento bastante extraordinario en aquella época, y encima era muy posible que Fortress pudiese lanzarse mucho antes que Final Fantasy XV. Al parecer, Square Enix estaba muy interesado en probar el mercado occidental con un nuevo proyecto desarrollado por un equipo americano. Fortress, al menos en teoría, hubiese podido ser muy similar a los otros RPGs de acción occidentales como el Dragon Dog. En las primeras fases de desarrollo, Fortress tenía un estilo artístico muy nórdico, y muchos de los enemigos estaban basados en las historias de vikingos. Sin embargo, el juego se llevaba a cabo en el mundo de Ivalice, el mismo universo utilizado en Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII y Vagan Story. Ya durante la época de desarrollo, Square Enix pidió que se cambie la estética nórdica y que se implementen influencias más cercanas a Final Fantasy. Como se menciona en un detallado artículo de GameSpot, este cambio de diseño le puso un par al desarrollo del juego. La mayoría de elementos gráficos y artísticos tuvieron que ser rehechos desde cero, y ambientes enteros fueron botados a la basura. Fortress fue descrito como un juego de escala épica y grandes valores de producción. Hay algunas imágenes e incluso un video del prototipo de Fortress, y en general podemos decir que se veía muy bien, con un mundo abierto rico, pero incompleto, para explorar. También podemos ver un primer modelo de un jefe, un malboro gigante, un popular enemigo de Final Fantasy. El jugador hubiese tenido que escalar las algas en su espalda para poder atacar su punto débil en una batalla similar a las de Shadow of the Colossus. En aquella época, Grimm no tenía ningún otro juego grande en desarrollo. Final Fantasy Fortress sería su único ingreso económico, por lo que tenían que seguir todos los lineamientos Square Enix. Les prometieron más de 16 millones de dólares para la producción del juego, los cuales serían pagados en incrementos cuando el juego vaya cumpliendo una serie de metas. Desafortunadamente aquí es donde comenzaron los problemas para Grimm. Los fundadores del estudio mantienen que Square nunca les dio dinero. Sin embargo, igual seguían con el desarrollo del juego, lo cual le costó una fortuna en la empresa. Según Square, Grimm no estaba llegando a ninguna meta prometida, razón por la cual no les daban el dinero. Es difícil saber exactamente qué pasó con estas dos compañías, pero en aquel momento Square Enix estaba fusionando con Eidos, y sus oficinas europeas no pueden organizar bien el desarrollo de Fortress con Grimm, ni recibir de manera correcta los comentarios de Square Enix en Japón. Los pedidos de Square eran frecuentes y estresantes, pero nunca muy claros. El equipo cambiaba el estilo del juego todo el tiempo, pero esto hacía que el desarrollo de Fortress fuese difícil y muy distinto al plan original del proyecto. Por si estos problemas no eran suficientes, a principios de 2009, Grimm terminó con el desarrollo de detrimento Salvation y Bionic Commando, los cuales recibieron críticas negativas y fueron fracasos de ventas. Esto hizo que Square se pusiera más nervioso sobre la salida de Fortress. A finales de agosto de 2009, Square denunció oficialmente a Grimm que no le pagarían nada, y unos cuantos días después, Grimm se vio en la obligación de declarar la bancarrota. Un final triste para Final Fantasy Fortress. Aunque Grimm tuvo que cerrar, parte del equipo se juntó y creó un nuevo estudio llamado Overkill Software, el cual lanzó, más adelante, los populares Payday The Heist y Payday 2. Pueden leer más sobre Final Fantasy Fortress y otros juegos cancelados en la web de Anzine 64. Revisen la descripción del video para más detalles. Anzine 64 es un colectivo independiente de gamers de todo el mundo. En su archivo, se dedican a preservar juegos cancelados, olvidados o tipo beta. Por favor consideren apoyar a Anzine 64 en Patreon, para ayudarlos a que la web se mantenga en funcionamiento y recuerden también que incluso más juegos podrían ser olvidados. Gracias por su apoyo.